Aunque queda ya muy muy atrás, como para el tiempo, el primer vídeo que hice de la serie de ilustraciones de princesas Disney sentía que tenía que cerrarla con Moana. Dentro de unos años quedará desactualizada otra vez, aunque realmente está desactualizada porque faltaría gente como Kida de Atlantis, pero he cogido con las principales, las olvidadas me da pena, pero es que son muchas princesas Disney y siento de alguna manera que esa época ya ha pasado, que la serie sí la termino ahora, entre gumbillas, como bien he dicho, dentro de unos años faltan más princesas Disney, pero eso ya ha pasado. Este dibujo tenía ganas de hacer algo de Moana, pero no lo he cogido con tantas ganas como el resto de princesas porque era como que ya no me apetecía. No voy a decir que no me gusta porque me sigue encantando la idea de que sean en blanco y negro, con solo un color, con el objeto clave y demás. Pero también es cierto que a estas alturas incluso me volvería a coger todas y las redibujaría o le haría mil cambios a muchas, etc. Entonces es como terminar de pasar página ya con las princesas Disney. A lo mejor dentro de unos años, cuando vea las nuevas, esté tan enamorada que quiera realmente hacer eso, redibujar todas y añadir las nuevas. Pero por ahora, fin, punto, ya está. Moana se acaban. Y bien, para Moana el objeto clave que he cogido ha sido el colgante. En algún momento se me ha pasado por la cabeza meter un remo, pero a nivel de composición me iba a costar la vida entera meterlo tal y cual estaba poniendo a ella en la posición de la cara y demás. Entonces creo que el colgante ya de por sí tiene suficiente carga es lo más importante. El remo o un barco, por ejemplo, era algo más simbólico. Entonces me he quedado solo con el colgante. Y es cierto que a lo mejor luego me ha faltado un poco de color. Por eso se lo he metido a lo que es la nariz y un poquito las mejillas. Porque tampoco había mucho más donde meterle color. Pero igualmente no me arrepiento porque creo que algo que ha tenido en común todas las ilustraciones más allá del blanco y negro, el color y tal, es que ha primado que sean sencillas. Y aquí he ido a lo más sencillo. No me he comido la cabeza. Así que el color también es algo que me ha costado decidir. Porque claro, como Ana que piensas, piensas en el mar. El mar es azul y el colgante de primeras es azul. Pero eso se abre y se ve que tiene algo dentro que es verde. Que realmente es lo importante de la peli. Esa piedra verde. Así que no estaba nada segura porque en un primer momento cuando estaba haciendo esta serie quería que cada princesa tuviese un tono de color y ya hay varias azules. Así que meter otra azul no me terminaba de convencer. Pero realmente al final he cogido un tono que ni es azul ni es verde. Está ahí en un punto muerto entre esos dos colores. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y como siempre, nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! Gracias.